¿Qué es el Instituto Tecnológico de Boca del Río? También la participación en la carrera de cada año que se hace en medio maratón, ahí nos invitan a colaborar y estamos proyectando también un torneo, un campeonato de futbolito de mesa, vamos a hacer un campeonato muy importante porque a pesar de que es una actividad recreativa en otros países lo toman muy en serio y vamos a hacer un campeonato para chicos y grandes.